A partir de una decisión política de nuestro gobernador Carlos Berna de darle continuidad a una iniciativa del año 2016 que tenía que ver con las escuelas de iniciación deportivas que en su momento habíamos suscripto un convenio con el gobierno nacional a través de la Secretaría de Deportes. Este año vimos mermado en un porcentaje interesante esta posibilidad de continuidad y nos vimos en la necesidad de alguna manera de tomar la decisión que nosotros entendemos que fue la correcta de darle continuidad a las mismas escuelas por el momento. La idea es darle una impronta provincial porque el presupuesto es netamente provincial y ver la posibilidad de que si esto va replicando podamos seguir sosteniéndola en el tiempo. Es un programa que para nosotros vino para quedarse y tenemos muchísimas expectativas porque creemos en el recurso humano que lo está llevando adelante. Hemos supervisado y visto el empuje y el acompañamiento por parte de los niños y grandes en las disciplinas deportivas y bueno, tiene que ver un poco también con la política que se está implementando a nivel deportivo en nuestra provincia. Nosotros vamos a empezar durante este mes a hacer ese seguimiento. La idea conjuntamente con la ministra es ver en los casos en que se requiera la logística en cuanto a elementos deportivos también ver esa posibilidad y creemos nosotros que en tres meses vamos a estar en condiciones de decir, bueno, cómo está implementado este nuevo programa. Más allá de la disciplina deportiva que se puede llegar a implementar es no salir de las instituciones deportivas justamente no generar una estructura paralela a las instituciones deportivas que en el territorio son quienes son aliados permanentes de nosotros como los municipios. Entonces la idea es de alguna manera llegar con esta propuesta y complementar de alguna manera las actividades que ya vienen desarrollando. En esta primera instancia lo que nosotros hemos hecho es tratar de sostener lo que venía con un recurso de nación con un presupuesto provincial. Hay muchísima necesidad y muchísima demanda por suerte de actividades deportivas. Nosotros tratamos de buscar un equilibrio en lo que tiene que ver con el presupuesto pero como también dijo la ministra y nosotros estamos súper convencidos esto es una inversión, no es un gasto. Entonces en la medida que nosotros podamos ampliar y desarrollar este tipo de escuela lo vamos a seguir haciendo porque creemos nosotros que que es lo que ahora le vamos a transmitir a los profes es un programa que lo tenemos que sostener entre todos. Gracias. 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 Gracias.